Una imagen antes impensable, las mujeres tras el volante por primera vez, nada más y nada menos que en Arabia Saudita. Riyad es una de las primeras mujeres en transitar con su auto tras recibir la tan anhelada noticia. Se siente extraño, estoy muy contenta, realmente no puedo explicarlo. Ella recibió el apoyo de su padre y toda su familia. Otras fueron recibidas con flores por funcionarios del gobierno con motivo de la celebración. Es la primera vez que llevo el carro a la estación de gasolina. Para Samir al-Gamdi no es solo eso, también buscar su propio café cuando quiere e ir a trabajar sin depender de alguien más. La medida también abre puertas para extranjeras como la doctora Cristina Pico Montenegro, quien desde hace dos años trabaja en Arabia Saudita y tuvo que dejar atrás una práctica que en su país, Ecuador, es muy normal. Nosotros nos sentimos más libres, ya no tenemos que pedir Uber o ya no tenemos que pedir a alguien que nos lleve por aquí, por acá. Hay mucho todavía que hacer. Por ejemplo, las mujeres tenemos que parquear en un lado que no es mezclado con los hombres. Los cambios son varios. Se graduaron las primeras mujeres inspectoras, quienes se encargarán únicamente de regular infracciones de tránsito de las conductoras. También el país abrió establecimientos para que las mujeres intercambien sus licencias extranjeras y cuentan con escuelas de conducción, aunque para algunos hombres no es suficiente. ¿Cómo serán al volante aquellas entrenadas por sus familiares? Que Dios nos ayude el primer mes. Pero no todos piensan así. Tan pronto la ley entró en efecto, el príncipe Al-Walil Bin Talal publicó este video de su hija trasladándolo a él y a otros en un vehículo. Y luego de que el gobierno de ese país les otorgara la licencia a muchas mujeres, rápidamente se apresuraron a comprar autos nuevos. Desde Miami, Florida, Danae Rivero, Univisión.